11.56 de la mañana y estamos ya de regreso con más información. Vamos a ver cuál es la situación a esta hora de la mañana de España. El Senado ha autorizado al gobierno a aplicar el artículo 155 de la Constitución para restaurar la letalidad constitucional en Cataluña. Apenas media hora después de que el Parlamento Autónomo aprobara con media cámara vacía y con voto secreto la declaración de independencia, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido la tranquilidad a todos los españoles. Sin embargo, el Estado de Derecho será restaurado, ha dicho Rajoy, y la legalidad volverá a Cataluña. Ha señalado así en su cuenta en Twitter, tras conocerse también que la propuesta había salido adelante. Miles de personas convocadas por las asociaciones soberanistas siguen el desarrollo del Pleno de los alrededores en el Parlamento. Incluso hay algunas reacciones importantes de señalar. El gobierno ha retirado en la zona de Cataluña, se ha retirado la bandera española. La sede del Senado, luego de aprobar esta decisión de independizarse en la sede del Parlamento de Cataluña, se ha retirado la bandera española. Asimismo, en algunos edificios, viviendas y demás locales en esta región de España. Así que vamos a ver cómo ha reaccionado la comunidad internacional. Tenemos algunas imágenes, por ejemplo, en Twitter del gobierno de Francia. El nuevo diario señala así. Macron afirma que el único interlocutor con España es el presidente Mariano Rajoy. Evidentemente, Francia no aprueba, no está de acuerdo con lo que ha sucedido el día de hoy a primeras horas de la tarde allá en España y en la aprobación de esta decisión independentista de Cataluña. Bien, última hora, señala el presidente de la Eurocámara. Nadie en la Unión Europea reconocerá la declaración de independencia de Cataluña. Esta es información que da cuenta de la posición de la Unión Europea. Y también, última hora, Berlín no reconoce la declaración de independencia de Cataluña según la agencia France Press. De manera que, bastante difícil la situación. Como nos lo comentaba el periodista con quien hablamos mucho más temprano respecto de la reacción del entorno. La Unión Europea no va a reconocer y, sobre todo, también al aplicarse el 155, se deja sin ningún reconocimiento a lo que suceda, por ejemplo, con el Senado de Cataluña y, sobre todo, pierden en hegemonía las autoridades. Bien, seguimos mirando. Estados Unidos considera a Cataluña parte integral de España. Lo dice Estados Unidos considera a Cataluña parte integral de España. Esto lo dice el Departamento de Estados Unidos, la agencia France Press. ¿Hay más? Bueno, es la reacción a lo que ha pasado un día histórico en Cataluña el día de hoy, amigos. Vamos a ver qué sucede en la sucesión de hechos respecto de esta decisión.